Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí, de darte mi vida De hallar lo que ayer perdí De amarnos con todo y sin barreras, sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti Lamento haber puesto en peligro Nuestro amor Fue solo una confusión Estaba inseguro Estaba inseguro Lamento tu decepción Por eso te pido Por eso te pido que volvamos sin censuras Yo sé lo culpable que eres Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti Una vez más, volvamos a empezar de nuevo Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti No, 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 no